Las autoridades solo lograron retener al hermano de El Mencho una semana. La Fiscalía General de la República no logró comprobar sus dichos y un juez decidió ponerlo en libertad. Esta decisión ha encendido los ánimos electorales a unos minutos de la realización del debate presidencial. Pero voy por partes. Se van a informar de la Secretaría de Seguridad Pública. Sobre la detención de Abramo Seguera Cervantes, desconocido como Don Rodo, hermano de Nemesio Seguera, El Mencho, máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, te traje este video a este canal. Aquí te platiqué de todos los detalles conocidos hasta un día después de su captura. Incluso la confirmación de la detención por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia matutina adelantó que habría un reporte en las próximas horas a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Sobre la detención de esta persona, que sí se realizó, que sí se llevó a cargo, pero la Secretaría de Seguridad Pública va a dar el informe. Ustedes van a informar sobre todo lo que se puede en este caso. Hoy mismo vamos a que informe a la Secretaría de Seguridad Pública. Este video será cronológico y comenzaré a partir de aquí, del reporte que ese mismo 22 de abril por la tarde ofreció no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como lo anunció el presidente, sino la Secretaría de la Defensa Nacional mediante un operativo. El hermano de El Mencho fue detenido a las 3.48 de la madrugada del domingo 21 de abril en un fraccionamiento del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. La tarde del día siguiente, tras la confirmación de la captura por parte del presidente, llegaron los primeros detalles del hecho. La Secretaría de la Defensa Nacional le atribuyó a Don Rodo responsabilidades importantes dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo la coordinación de las operaciones logísticas y financieras. Además, lo acusó de ser el encargado del tráfico y venta de drogas en la región donde fue capturado, así como de actividades de lavado de dinero para la organización. Para entonces, las únicas imágenes que circulaban sobre su captura eran estas. El informe de la Sedena abundó que la captura la realizó la Guardia Nacional y que le encontraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos y diversas dosis de presuntas drogas. Informó que también tomaron medidas judiciales para proteger los derechos del detenido. Sin embargo, con el paso de las horas nos fuimos enterando de la batalla legal que Don Rodo estaba ejecutando en su defensa. Fue entonces que a solicitud de la defensa del hermano del Mencho, una jueza concedió una suspensión de plano, es decir, una medida cautelar inmediata para que Don Rodo no sea incomunicado, torturado, ni reciba tratos crueles, inhumanos ni degradantes mientras permanezca retenido por las autoridades. Este tipo de amparo, sobre todo el que va en contra de la incomunicación, tiene como objetivo garantizar la comunicación entre los detenidos con sus abogados, lo cual le permitiría construir la defensa legal del acusado. Para entonces, Don Rodo tenía dos audiencias programadas. La primera para el 26 de abril, en donde se decidiría si se otorga la suspensión definitiva, y la segunda para el 21 de mayo, que es la audiencia constitucional necesaria para emitir una sentencia final en el proceso de amparo. El mismo 23 de abril, un juez federal decretó como legal la detención de Abraham Moseguera. El juez confirmó que la captura fue realizada por la Guardia Nacional y que se ajustó a las formalidades legales, incluyendo la ejecución de una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial competente. Esta decisión permitió a la Fiscalía General de la República formular una imputación en contra de Don Rodo por el delito de delincuencia organizada. La audiencia de imputación se realizó por videoconferencia desde las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ubicada en la Ciudad de México. Al momento en que hago este video, la Fiscalía General de la República no ha explicado por qué no trasladó a Don Rodo al penal del altiplano para que esté físicamente en la sala de audiencias. Lo cierto es que las instalaciones desde donde se conectó en videollamada estuvieron fuertemente resguardadas para evitar cualquier intento de rescate. En la audiencia de imputación, el juez impuso prisión preventiva justificada a Abraham Moseguera y finalmente se ordenó su traslado al penal del altiplano, el mismo de donde el Chapo Guzmán escapó por segunda ocasión en el año 2015. A solicitud de la defensa de Don Rodo, el juez acordó duplicar el plazo legal para definir su situación jurídica, de tal forma que agendó la audiencia para definir su vinculación a proceso para el sábado 27 de abril a las 10 de la mañana. Fue precisamente en esa audiencia en donde se dictó su libertad. Finalmente, este sábado 27 de abril, inició la audiencia de vinculación a proceso. La audiencia de vinculación a proceso consistió en lo siguiente. La Fiscalía General de la República presentó la acusación y las pruebas que tiene en contra para demostrar al juez que el acusado debe ser vinculado a proceso, es decir, que se le debe iniciar un juicio formal para determinar si es culpable o inocente. Esta audiencia inició dos horas tarde y tardó más de 17 horas, es decir, comenzó al mediodía del sábado y concluyó la madrugada del domingo. La Fiscalía General de la República intentó demostrar que Don Rodo debe ser juzgado por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud. A la par, la defensa presentó a múltiples declarantes y pruebas documentales para tratar de demostrar la inocencia de Don Rodo. La Fiscalía General de la República relató cómo ocurrió la detención de Abraham Moseguera la madrugada del 21 de abril en Autlán de Navarro, Jalisco. Según un informe policial homologado, agentes de la Guardia Nacional hacían un recorrido por el municipio cuando vieron a tres hombres armados a menos de 20 metros de distancia quienes, tras verse descubiertos, corrieron hacia el interior del domicilio. Los agentes persiguieron a los hombres armados en flagrancia y en el patio del inmueble detuvieron a Don Rodo mientras que los otros dos sospechosos lograron huir. El informe agrega que a Abraham Moseguera le aseguraron dos armas de fuego y una mariconera en donde había droga. La defensa de Don Rodo presentó pruebas y testimonios de nueve personas. Dos peritos, dos policías municipales, dos vecinos, dos familiares, la esposa y un sobrino y el médico de Abraham Moseguera. Según ha trascendido, los videos, aunque de corta duración, muestran que a la llegada de la Guardia Nacional no había hombres armados. De hecho, no había nadie. Trascendió que otro video muestra a los agentes de la Guardia Nacional reventando chapas de una puerta con un ariete para entrar a un domicilio sin orden de cateo. Otro video presentado por un vecino muestra cómo los agentes detuvieron a un joven, presumiblemente hijo de Don Rodo, a quien lo subieron a una camioneta y posteriormente lo dejaron ir. De manera simultánea, la esposa de Don Rodo llamó a la policía municipal para alertar de personas queriendo entrar a su domicilio. Al lugar llegaron los policías, quienes corroboraron estos dichos ante el juez. Otro elemento clave fue el dictamen de dactiloscopía, en donde se señaló que no había huellas del detenido en las armas de fuego que presumiblemente le encontraron. Y finalmente, el médico de cabecera del hermano del Mencho señaló que su cliente tiene diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, cáncer de próstata y que camina lento debido a una embolia que sufrió recientemente. Fue con base en esto que el juez consideró como inverosímil la versión de la Fiscalía General de la República y Guardia Nacional de la detención, motivo por el cual decidió no vincular a proceso a Abramo Seguera y solicitar su liberación inmediata. En la parte final de la audiencia, el juez hizo alusión a la conferencia matutina de este próximo lunes 29 de abril, en donde dijo que podía ser víctima de una crucifixión mediática. Sin embargo, defendió las pruebas por encima de las presiones. Al momento, las reacciones políticas son desde posturas reduccionistas o parciales. Los actores políticos afines al gobierno federal no cuestionan el actuar ni los informes de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República y culpan exclusivamente al Poder Judicial de la Liberación. En tanto, desde la postura de la oposición, no cuestionan la labor del Poder Judicial y culpan exclusivamente a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que, al momento en que hago este video, Don Rodo no ha salido del penal del altiplano, pero se espera que esto ocurra en cualquier momento. Sin embargo, si bien no existe en este momento ningún otro mandamiento judicial en su contra, la Fiscalía General de la República todavía puede solicitar su arraigo domiciliario, una nueva orden de aprehensión o bien la detención provisional con fines de extradición. De tal forma que esta historia se sigue escribiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!